Los enfermos neurológicos y traumatológicos son los principales perjudicados de la falta de personal en el área de fisioterapia que tiene actualmente el Hospital Comarcal. Esta es una reivindicación que el Colegio de Médicos viene realizando desde hace tiempo ante las quejas de los pacientes que tienen que soportar constantes retrasos en las citas para ser tratados por estos profesionales. Estas demoras se antojan inasumibles, en algunos casos advierte la entidad colegial, ya que afecta de forma muy negativa en el pronóstico evolutivo de las dolencias de muchos enfermos. En este sentido el Colegio de Médicos recuerda que la ampliación de la plantilla de fisioterapeutas era un objetivo y una promesa de mi GESA, que finalmente ha quedado reducido, advierte, a raquíticas mejoras que para nada alcanzan a la demanda de asistencia real que necesita el hospital.